... Aunque en los últimos años, gracias a Holbox, la actividad turística ha venido creciendo de manera importante en ese municipio también, muy significativa. Está impactando al municipio de Lázaro Cárdenas, sobre todo por la carretera, donde atraviesa una carretera, llega también una influencia cultural, económica. Llega el progreso. Sí, por llamarle de alguna manera. Medios de comunicación, que son las vías, que son importantes, se desarrolló todo después de esto. Pero es cierto que hay una cosa muy particular en Holbox. Los antiguos pescadores se cambiaron a un ambiente turístico en función del famoso tiburón ballena. Sí, en un formato nuevo. En un formato nuevo. Pero eso dio la vuelta al mundo. Primero que nada, la carretera que tú decías, la vía más rápida para llegar de Cancún a Mérida, que es la autopista, sacó un camino acortando hacia Cantón del Quín y Holbox. Y en los años pasados, en el sexenio pasado, que fue Quinquenio, se construyó la carretera de Playa del Carmen a Mérida y Holbox. Y entonces esto hace que se acerquen dos polos muy importantes para Holbox. Yucatán, que los yucatecos, muchos tienen casa allá, familiares, amigos, intereses y llenan muchas veces Holbox en muchas épocas. Hay que subrayar algo que es muy importante, que ha ocurrido en este municipio, pero sobre todo en este nuevo polo turístico, vamos a llamarle así. Que es un polo turístico al que le han construido una infraestructura de acceso, se le ha dado promoción, pero no se le ha dotado de la infraestructura básica suficiente. Y eso nos ha llevado ya a conocer de problemas graves como el que tuvimos hace unas semanas, en la última temporada, donde la capacidad de los servicios, tanto eléctrico como de drenaje, colapsó. O sea, no fue lo suficiente y tienen serios problemas ahora, que son las cosas que debe retomar la autoridad para no planificar, no abrir los cauces de llegada sin antes no tener bien las bases de una infraestructura básica que sea suficiente. ¡Gracias!